Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Zona Franca. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. La usuario de Instagram, arroba yesbolanos, alzó la voz por una de sus amigas que fue abusada, presuntamente por elementos de la policía, el pasado lunes 6 de junio en la ciudad de León. Su denuncia detalla que lo anterior sucedió alrededor de las 5 o 6 de la tarde por el camino a Duarte y sus alrededores. Por ahora se desconoce si los policías mencionados en el grave señalamiento son adscritos a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana o a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. En el relato se menciona que la afectada se contactó con su familia aunque no lograban localizarla. Dueños de caballos, yeguas y mulas se dicen en contra de la iniciativa de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez acerca de prohibir el uso de animales de carga y arrastre por la ciudad. La presidenta municipal de León argumenta que esto servirá tanto para fortalecer la movilidad urbana como para evitar el maltrato animal. Pero los afectados por esta iniciativa consideran que no pueden quitarle a sus herramientas de trabajo ni dar en adopción a sus animales, a quienes consideran parte de sus familias desde hace años, por lo que piden mejor atender sus problemáticas en lugar de perjudicarlos. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo pidió a los municipios reforzar la seguridad en las escuelas en coordinación estatal. Lamentó el hecho que arrebató la vida de cinco estudiantes de un telebachillerato en la comunidad de Barrón, en Salamanca. Los hechos ocurrieron el pasado lunes en un ataque armado que le quitó la vida a cinco estudiantes, cuatro de ellos menores de edad, además de una mujer de la tercera edad. Sobre si el ataque iba directamente contra los jóvenes, el mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General del Estado dé la información completa tras la investigación. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de visitarnos en zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.